El candidato a la alcaldía de Río Frío, Freddy Sánchez, le apuesta al desarrollo rural integral, a la recreación y deporte y a la cultura, como parte fundamental de lo que sería su plan de gobierno para esa población del centro del valle. Freddy Sánchez es un campesino de la vereda Corozal del Corregimiento de Portugal de Piedras, zona rural de Río Frío, es quien aspira a ocupar el primer cargo en ese municipio y le apunta a trabajar por lo social y generar obras de gran impacto para esa localidad. Una persona comprometida, una persona servicial, una persona solidaria con los problemas de las personas y con muchas ganas de servirle a Río Frío. El candidato a la alcaldía de Río Frío cuenta con el aval del partido Alianza Verde y asegura que son varias las acciones a emprender de ser elegido alcalde de esa población del centro del valle. Un partido que es fresco, un partido nuevo, un partido transparente y que le apunta mucho a la defensa del medio ambiente. Y quiero ser alcalde de Río Frío precisamente por eso, porque Río Frío le hace falta que se lleven a cabo políticas agresivas fuertes en pro del medio ambiente para la protección de esos nueve afluentes que tenemos en nuestro municipio y que riqueza hídrica en el centro del valle del Cauca. Además, para potencializar el turismo en el municipio de Río Frío a partir de esa misma potencialidad hídrica que tenemos, el desarrollo rural integral que se necesita enormemente en el municipio de Río Frío porque es un municipio totalmente sometido a la indiferencia por parte de las administraciones y sobre todo darle fuerte a la cultura, a la recreación y el deporte como una estrategia para evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes vayan al mundo de la drogadicción. El aspirante aseguró que será un alcalde de la comunidad y no se esconderá cuando los habitantes lo requieran. Yo le digo a la comunidad, a mis amigos y a mis seguidores que voy a ser un alcalde visible a la comunidad. No puede seguir siendo que cuando un candidato se dedica a repartir abrazos, besos y caricias a su población para poder conquistar su voto, cuando llegan a la alcaldía se vuelven los alcaldes invisibles. Esto no va a suceder conmigo porque vamos a ser unos alcaldes, un alcalde que va a estar permanentemente en integración con la comunidad. ¡Gracias!